Producciones cooperadas, arrendamiento de locales, encadenamientos, se perfilan entre las alternativas que para sortear la carencia de materias primas y obsolescencia tecnológica promueve la industria alimentaria en Cienfuegos. Búsqueda de financiamiento y proveedores con empresarios de España, Brasil y Canadá fueron oportunidades aprovechadas durante la primera feria internacional Exposur 2023 en septiembre pasado. En cuestión de podermos estar ayudando en temas de tecnología para darle al proceso de las conservas un acabado con mejor vista al cliente, abriendo contratos solamente con España. Hemos buscado más relaciones contractuales con Mipime. Y en un futuro inmediato, fabricaremos conos helados, llamado aquí en Cuba, Barquilla, con la empresa Epia, a ver si el arrendamiento de la fábrica Barquilla que está totalmente obsoleta. Entonces tenemos una serie de maquinarias compradas en Italia y queremos insertarla en la provincia para la distribución de ellas mismas en el resto del país. Ellos tienen alguna infraestructura en el municipio donde vivimos que es Roda que estamos intencionando. Estamos intencionando poder rehabilitar ese lugar nuevamente y convertirlo entonces en un centro de producción de alimentos. Espacios hoy en desuso por la industria alimentaria que pudieran reanimarse a través de contratos con pequeñas y medianas empresas privadas como Bustatini o con bodegas SM para elaboraciones con destinos a sectores vulnerables. Un producto que son las fórmulas basales para personas mayores después de 60 años con alimentación sana. Este es un producto que la intención es recibir la cooperación de diferentes empresas porque lo que queremos es subsidiar que pueda llegar a este segmento de mercado desfavorecido. Intereses despertados también entre representantes de Canadá que a partir del chile habanero maduro excedente de la exportación de la empresa provincial de semillas encadena a entidades estatales en el afán de otras oportunidades económicas para sustentar las deprimidas producciones de la empresa alimentaria en la provincia. Ismari Barcia, Notisur.